Aunque el rey grupero salió sorpresivamente de Venga la Alegría, al parecer ha superado rápido el adiós de TV Azteca con un nuevo proyecto. Y es que en este punto es de resaltar que Venga la Alegría fin de semana ha estado atravesando por algunos cambios importantes en su elenco. Uno de los más sonados en los últimos días fue el despido del rey grupero, quien recientemente se había integrado a su equipo de conductores. Sin embargo, el adiós de TV Azteca podría no afectarle al polémico influencer, quien podría sumarse rápidamente a otro proyecto en la competencia. Aunque el rey grupero había logrado ganarse el corazón del público con sus apariciones los fines de semana, esto podría no haber sido suficiente para la televisora, quien según el comunicador Alex Caffey podría tener sus días contados. Aunque no hay información ni declaraciones oficiales, se cree que el conductor ya fue notificado que en enero ya no se requerirá su presencia, pero un nuevo programa posiblemente lo estaría esperando. Y aunque en este punto los rumores sobre el despido del rey grupero de Televisa todavía no se confirman, el influencer ya estaría en negociaciones para regresar a la competencia. Pero no estamos hablando de Televisa, sino a Telemundo. Y es que entre los proyectos que se especulan para él, se encuentra la casa de los famosos All Star, donde planean regresar a los personajes más polémicos de temporadas anteriores. En caso de confirmarse su salida de Venga la Alegría y participar en este nuevo programa, marcaría su regreso a los realities, edición en los que ha sabido dejar huella. Pues recordemos que ha participado en Inseparables, Amor al Límite y luego Masterchef Celebrity. Sin embargo, como era de esperarse, los rumores siguen creciendo y es que aunque el despido del rey grupero de Venga la Alegría a fin de semana no ha sido confirmado, se menciona que el problema inició luego de un incidente con su compañera Ferca. Y es que en una dinámica del programa en día de Halloween, el influencer intentó besar a su compañera mientras participaba en un juego que involucraba comer tiras de dulces sostenidas entre sus bocas. Y aunque el conductor es conocido por su humor negro y bromas pesadas, su compañera se mostró un tanto incómoda en pantalla, lo que generó críticas en redes sociales y algunos catalogaron el comportamiento como inapropiado. Tanto la reacción como la opinión del público han desatado los rumores de que no veremos más al influencer por los pasillos de TV Azteca. Sin embargo, la salida de rey grupero de Venga la Alegría y su posible ingreso a la casa de los famosos All Star, por el momento no está confirmada. Y recuerda que si quieres estar al tanto de lo que sucede en el mundo de los espectáculos, te invito a que te suscribas al canal y te espero en un siguiente video. Gracias por ver el video.